muy bien estamos aquí todo pegado haciendo que teniendo haces pulsado a tu cuadra ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¿No hablas? No están haciendo una puta mierda. ¿No hablas? Te echan. Son jodidamente... Son jodidamente... discriminatorios, por así decirlo. Aunque hagas lo que ellos te piden, de igual tienes que hablar. Y... ya habéis visto de qué cuadro me ha salgado. Cuatro tontos... que no saben hacer una puta mierda. Dando vueltas para arriba o para abajo. Arrastrándose todo el rato. Y la voy con un puto cargador. Por mi como si se muera de atrás. He podido levantar... He podido levantar el sanitario. No he querido. Sanitario de detrás. Me ha dado la gana. Oh, Dios mío. ¿Qué ha sucedido? Ok. Hay sitio donde hay gente... de buen rollo, tío. Pero esta... Yo no echaría a alguien... porque no habla. Mientras entiende y haga las cosas que se le pide, punto. Pero es patético, tío. La cantidad de veces que te echan porque no hables. Ya ves tú. Yo me movía tal y como se movían. Yo entendía lo que me estaban diciendo. Por el simple hecho de no hablar... Ya te echan. Porque quieren jugar... ¿Sabes tú qué hago yo con un cargador? Bueno... Un cargador. Este es el mídico. Y te has muerto de sangrado. Lo siento por ser tan hater. Me subo a los cojones. Un vehículo artillado en el camión. Un tubo que te ha ido. ¿La han cargado? Mmm... Eso está vivo. Eso está vivo. ¡Eso está vivo! a a a a a a a a a Tenemos motores y vamos a empezar a romper el helo en Est-Novo. WTF? Esto que tiene granadas pero bueno... Lo voy a pegar, ¿no? Sí, vamos. Sí, también. Desde el océano, creo. Sí, en el océano, en el océano. Oh, hay un tanque. En el océano. Enemita de... De mi posición. Dios mío. No. ¿Vale? No. 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 All right, then everybody else is down, come in, geni... Possimo, no, 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 no... Check attack, Mark. Three more rounds a piece. We got the bastard on the run. I'm listening to the vehicle. No, it's the only one, but I don't know. Wait, hold fire. Venga, 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 venga. A flanquear por la izquierda, por el Wesky. Por West. Push. Eso sí, un helicóptero. Con esto que llevo las manos lo puedo tirar. ¿Ha dejado los suministros? ¿O tropas? No sé a dónde lo ha dejado. No muy lejos de aquí. Yo estoy por dispararle, tú. Esto... No es nuestro, ¿no? Lo ha dejado, quiero ver. No se lo escucho, lo veo. Venga, no se lo escucho, lo veo. O sea... Lo escucho, lo veo. No se lo escucho, lo veo. ¿Aquí lo lo escucho? Acabo de ver un tío. Sí, lo ha visto. Lo he matado. Lo he matado. Let's go. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas. No, no te muevas. No, no te muevas. A cazarlo. A cazarlo. Yeah. Good shit. Sigue operativo. ¿Esta shit track yet or is he still moving? He's trapped. Nice. Hey, watch yourself, we've got mortars coming in on it. Go, 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 go. No, no. No, no. No. Sigue, sigue operativo. Yoló que le han tirado encima en un segundo, tú. Qué bestialidad. Así se revienta un vehículo. Se llama fuego de superación. ¿Lo estoy viendo o me estoy volviendo loco? ¿Esto está limpio? Parece que sí. Seguimos avanzando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al cielo en el K-10! ¡Ya, confirmad! Hay gente ahí arriba. ¡Vámonos de la izquierda a la izquierda! ¡Tres o cuatro grados! ¡Vámonos de la izquierda! ¡Vámonos de la izquierda! Es un vehículo y no el nuestro. Esos son orugas. Pegos y aiutak. Toda las dos. De los matures. Just a few cendes. Resulta de la espada. Voy a recuperarlo pronto. Le puede hacernos losけて. Los mueve. Vamos a la abajo. Te pillé ¿Ese humo? ¿Ese humo, tío? ¿Ese humo ha sido nuestro? ¿Ese humo? OK Buena artillería, esa es la nuestra Buena artillería, están tirando al tanque, jugularía, están tirando al tanque Vamos a movernos ¿Quién? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¡Sí, señor! ¿Quién están mis dos en mortas? ¡Peggers! 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 ¿Quién está el otro tipo en mortas? ¡No me ha vuelto loco! 2 1,1,600 metros No puedo bajar el arma 2,17 1,500 metros No puedo bajar el arma Voy a desgraciar Fierce, si está listo Intentar a bajar el punto occidental Hay un helicóptero en el enemigo Intentar a lanzar Una arma de fuego Voy a bajar alrededor de esa zona Entre la helicóptero Entre la helicóptero Creo que se lo he tirado. Ah, no tengo tiro. Cruzada derecha e izquierda. Cruzada derecha e izquierda. Prefiero pasar al otro lado. ¿Ese era mío? Sí, era mío. No sé qué arma es. ¿Qué le estáis disparando? ¿Lo hemos tomado otra vez? Lo hemos tomado. Perfecto. Perfecto. ¿Qué munición por algún lado? La pega un tiro... ¿No? ¡Vamos, vamos, vamos! Calle por calle, casa por casa. ¡Ah, comunistas! ¡Hostia! ¿Siguen tirando a mortero? ¿Quién tirando a mortero? Seguen tirando a mortero. ¡No seguen tirando a mortero! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios Vamos a salir Los movimientos sonidos Puedes ir a 0-2-2 A los 950 metros Subterrá por 6 0-2-2, 950 metros Subterrá por 6 Ajustes Propiedad deっと Vamos a ver A ver si es en el momento ¿Puedo hacer todo? ¡Primad, se aclipidice en todo el área! A veces nos vamos a reenforcer a otros esquadros Ok, bueno... ¿Estamos agliendo? ¿Estamos agliendo? Tenemos esquadros que vienen de atrás ¿Es eso? ¿Está bien? ¿Puedo ir a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda? Si quieren defenderlo, ¿de acuerdo? Si, si, si nos movimos, nadie está en punto No, nada más que lo necesitas hacer es que haya tres personas, y en el final la caja Ok Y luego la whole team tendremos a fallback They're saying squad 3, where's squad 3 at right now? Oh, Nova Ridgeline. They're saying that there's a lot of guys in the southwest right now. Now? Now we just rush to Nova Ridgeline. We're right next to Nova Ridgeline, Zim. Yeah, run to it. Run, drive, do anything to get there first. Let's get in the car. Let's go to Nova Ridgeline. Let's go to Nova Ridgeline. You see that Nova Ridgeline, guys? Yes. Yep. There we go. We're capping. Good job. I'm in. I think this is the only place where we can build a hub is this next objective. No paran de hablar cosas simples. A ver. Siempre pasa lo mismo. Lo entiendo. Para hablarlo no tienen ni puta idea. Yeah, yeah. It's all loaded up. No I like. I don't like. We're going to use fire here. For anything. Guys, we're taking fire here. Está recibiendo fuego en la posición El que está adelante más avanzado Las simbolizas Podemos construir una forma O al menos alguien Porque el vehículo no va a durar muy largo ¿No? No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no. que tenemos más cercanos al punto están siendo en el cap estáis en el cap no estáis en el cap, solo de esta alrededor al 2 metros el flag debe estar en la parte del cual para ustedes estar capiendo con el cap no, tengo que estar en el cap ahí, ahí, ahí necesitamos un o dos kills tenemos el mismo gente aquí Vámonos Siki que está encima de la bandera para tomarla Hay gente en frente Tengo un vehículo Sí, hay gente aquí, hay un enemigo aquí Tengo un arma en ese vehículo, pero pueden obtener un nuevo Y luego fui matado Y no tenemos fob para escapar No sé dónde ¿Qué? ¿Qué? ¡Nyche, ya goto! ¿D.I.I.s? ¡Cowna! 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 ¡Está levantando un sanitario, a ver si lo tomamos una vez! ¡Ah! ¡Nuestro! ¡Muy buena! Que defendemos a este punto hay un logey hay un logey en el logey donde queríamos construir un logey pero han pujado sus tires ah, gotcha es todo bien yo veo un logey ah ok, creo que es demasiado peligroso para irme, así que voy a tener que respawn ¿qué? vamos a guardar este punto vamos a set up a 5 y luego vamos a push south as soon as we can get some weather they said they are on their way with mats they are figuring something out but they have a whole flatoon in the swamp guys que quiere hacer capi? defenderlo no? como entendía antes quiere defenderlo durante unos cuantos minutos se viene a atacarlo a retomarlo a 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